Sonriendo, Tevez, alabados muchos de ellos, idolatrados, fundamentalmente Maradona y Messi. Hasta que se acercaron al micro e increíblemente ocurrió lo que usted observó. Primero fue agredido por un integrante de la seguridad, un periodista uruguayo, que vamos a hablar en un minuto con él, nada más. Y luego fue agredido también...